¡Así! 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 En Enero como en Marzo yo sembré una rosa blanca En Enero como en Marzo yo sembré una rosa blanca Sin saber yo la cultive ya la rosa tenía dueño Sin saber yo la cultive ya la rosa tenía dueño Deja la rosa en botón deja que llegue su verano Ahí deja la rosa en botón deja que llegue su verano Ella solita volverá maldiciendo su desengaño Ella solita volverá maldiciendo su desengaño ¡Así! 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 Y estos son los continentales Para todos mis hermanos de norte Sur y centro Con mucho sabor En Enero como en Marzo yo sembré una rosa blanca En Enero como en Marzo yo sembré una rosa blanca En Enero como en Marzo yo sembré una rosa blanca Sin saber yo la cultive ya la rosa tenía dueño Sin saber yo la cultive ya la rosa tenía dueño Así ¡Sí! ¡Sí, mi tolita! ¡Así! ¡Y lo veamos con nuestro sabor! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Justo chico Gracias.